Oración de la mañana del día de hoy, martes 14 de septiembre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, Rey de la historia y Rey de mi corazón. Estoy súper contento porque sé que este día martes has sido preparado con mucho cariño por ti y por eso me siento muy pero muy feliz. Además, qué bonito se siente Señor saber que tú me vas a acompañar y me vas a cuidar. Por lo tanto, durante este martes, cosas hermosísimas van a suceder porque tú eres mi Padre y cuando estoy contigo, las cosas más bonitas del mundo mundial suceden a cada momento y a cada instante. Por eso, Señor, te doy las gracias con todo mi corazón. Además, querido Jesús, en estos momentos quiero pedirte también que me ayudes a tener un poquito de más fe. Tú sabes que creo en ti, que te amo con todo mi corazón, que tú eres mi todo. Pero por favor, dame la fe que me falta porque hay momentos en que me siento muy intranquilo. Por eso, hay momentos en que me siento tembloroso, temeroso y ya no sé qué más hacer. Por eso, amado Padre Celestial, ayúdame, cuídame y protégeme, dándome esa fe que necesito para estar tranquilo. Hay veces, Señor Jesús, en los que mi intranquilidad me ponen a llorar o me vuelven muy nervioso y una angustia muy grande se apodera de mí. Por eso, Padre Santo, ayúdame, te lo suplico, para que pueda estar tranquilo, contento y lleno de gozo. Pero dame la fe que me falta. Además, te suplico, en estos momentos maravillosos en que está comenzando el día, que me regales sabiduría para saber elegir la felicidad. Tú sabes, Señor Jesús, a ti no te puedo mentir que hay muchísimos momentos en los que me siento intranquilo, en los que me siento cansado, agobiado, lastimado, herido, y es simplemente porque no sé elegir la felicidad, porque no sé elegirte a ti. Por eso, ayúdame para que en este día yo elija ser feliz y no escuche a las personas malas que no tienen escrúpulos, a todos aquellos y aquellas que no quieren mi beneficio, sino que antes bien me lastiman y me ofenden. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que siempre y en todo momento yo te elija a ti. Hoy no quiero escuchar a esas personas chismosas que no tienen escrúpulos, a esas personas terribles que no quieren lo mejor para mí, pero dame sabiduría, Señor, porque lamentablemente hay muchas ocasiones en las que solamente estoy al pendiente de qué dicen o qué no dicen de mí y eso, Señor Jesús, yo sé que está muy pero muy mal. Por eso, amado Padre, ayúdame, por favor, y concédeme la santa luz que viene del paraíso para poder elegirte solamente a ti y hoy no escuchar a esas personas que me critican o que me juzgan. Regálame también muchísima confianza. Tú sabes, Señor, que hay veces en los que me cuesta muchísimo trabajo confiar, aunque sea un poquito, porque en el pasado muchísimas personas me hirieron, me dijeron que no podía, que ni lo intentara, que no tenía sentido seguir adelante, que no tenía sentido luchar. Por eso, amado Padre Celestial, ayúdame, te lo suplico, y concédeme la gracia de tener confianza. Ayúdame para que me sienta emocionado, para que me sienta tranquilo, para que me sienta una persona muy especial. Y de esa manera, confíe más en mí, en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso, y en lo que soy. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y concédeme hoy y siempre todas esas bendiciones que me hacen falta para sentirme la persona más feliz del mundo mundial. Además, amado Padre, en tus manos estoy. Por favor, no dejes de confiar en mí. Hay veces en que siento que no me voy a poder salvar, que no podré llegar al paraíso. Mi corazón tiene dudas, porque he conocido el pecado, y lamentablemente, Señor, Tú lo sabes, te he quedado mal. Y todo eso me pone a temblar, pensando que no voy a alcanzar el paraíso, que no voy a alcanzar la salvación. Por eso, Señor Jesús, recuérdame, te lo suplico, que Tú eres mi Padre, que no me vas a abandonar, y que cosas hermosas van a suceder si aprendo a confiar en Ti y a ponerme en Tus santas manos. Oh, Señor Jesús, recuérdame que Tú diste Tu vida por mí, y que a pesar de mis pecados, Tu misericordia es muchísimo más grande, y por lo tanto, al cielo he de llegar. Y quiero hacer una oración muy especial por todas las personas que en este momento están sufriendo por el cáncer, por esta terrible enfermedad que no distingue clases sociales, que no distingue edades. Ayuda, Señor Jesús, a todos los enfermitos de cáncer, en especial a los que hace poco se acaban de dar cuenta que tienen esta terrible enfermedad, consuela sus corazones, Señor Jesús, y dales muchísima fortaleza para que sigan adelante con esperanza y con muchísimo amor, y no se den por vencidos. Recuérdales que Tú has sobrado tantísimos milagros en favor de Tus hijos e hijas que creen en Ti. Por lo tanto, recuérdales que nada está perdido y que si tienen fe podrán sanar su enfermedad con Tu ayuda. Te pido también por todas las personas que tienen cáncer y que no tienen los medios necesarios para cuidar su enfermedad, por todos aquellos que padecen pobreza, por todos aquellos que no tienen para sus medicinas, por todos aquellos que no tienen seguro y están sufriendo, aparte de su cáncer, por los problemas económicos. Ayúdales, Señor Jesús. Te pido que fortalezcas también a todas las familias de los enfermitos de cáncer. Tener a un familiar con esta enfermedad es algo terrible, mi Señor. Seguramente están muy tristes, agobiados, cansados, afligidos. Por eso te pido y te suplico que ayudes a todas las personas que tienen familiares con cáncer y les concedas esperanza, les concedas volver a creer, les concedas estar tranquilos, de tal manera que sean fuertes y puedan ayudar y estar presentes siempre con sus enfermitos. Recuérdales también que ayudar al enfermo, cuidar al enfermo, es una gran obra de caridad y que Tú los vas a recompensar. Y ya para terminar, Señor, te pido por todos los médicos y los doctores que son oncólogos, concédeles la luz del Espíritu Santo, para que tengan sabiduría y puedan cuidar y atender a todos los enfermitos de cáncer. Ayúdales, Señor Jesús, para que encuentren los mejores tratamientos y recuérdales que ellos son enviados Tuyos para curar y sanar a todas las personas que están padeciendo. Haz, Señor Jesús, que todos los oncólogos tengan una gran caridad para con todos sus pacientitos y de esa manera no solamente les cure en el cuerpo, sino también el alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y servidor. Te mando un abrazo grandísimo y recuerda hoy y siempre que estar con Cristo es maravilloso. Que tengas un martes muy bonito y si por favor me haces la caridad, reza tres aves marías por mí y por mi vocación. En los comentarios dime por favor si vas a rezar por mí para saber cuántas personas rezarán por este padrecito. Gracias y que Dios te lo pague. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado no se te olvide regalarme un me gusta, suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital aquí te dejo dos videos. Venlos y dime qué te parecen. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.